en elecciones generales para escoger autoridades, presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y cinco integrantes al parlamento andino. Así es como está a esta hora parte de la página oficial del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, como está detallando las principales fórmulas, los principales binomios que están buscando la silla de Carondelet para gobernar el Ecuador durante los próximos cuatro años. Encabeza el conteo de votos con 97.56 por ciento. Encabeza Andrés Araúz, el político que actualmente representa ser el más joven en la actividad de gobierno, actividad pública de la República del Ecuador, es el abanderado de Rafael Correa, o correísta, incluso le llaman así, se definen así quienes siguen a Andrés Araúz de izquierda, 32.20 por ciento. Su contrincante más cercano es el integrante de las comunidades indígenas. Yaku Pérez tiene 19.80 por ciento. Yaku Pérez es además el integrante del partido Pachacuti. A Yaku Pérez le sigue Guillermo Lazo. Si podemos buscar en la gráfica dónde está el conteo que le da a Guillermo Lazo, poco más de 19 por ciento. Vamos a tratar de subir esta gráfica, si producción me escucha en estudio, allí la tenemos. Guillermo Lazo Mendoza, 19.60 por ciento. Se ha ido definiendo un poco esta brecha, hace contados minutos estaba en 19.59, ahora está en 19.60, ya tiene 0.20 por ciento de diferencia el segundo candidato de... o el que le sigue a Yaku Pérez. Estas son las tres principales fórmulas que igual definieron candidatura y arreciaron campaña a lo largo de estas últimas jornadas para las elecciones generales de hace solamente un día en la República del Ecuador. Vamos a ver cómo estaba el panorama en las principales calles de Ecuador. Poco más de 13 millones, 13 millones noventa y nueve mil electores que buscaban entonces escoger a las nuevas autoridades. Repetimos, presidente y vicepresidente de la República. Había una campaña bastante compleja, bastante polémica incluso, porque 16 candidatos estaban disputando esta elección, 16 binobios, y así era como estaba transcurriendo hace solamente un día esta cita en urnas para escoger presidente, vicepresidente, 137 asambleístas, además cinco parlamentarios andinos. Hasta el momento la información en desarrollo es Guillermo Lazo y Jaco Pérez se disputan el paso a la segunda vuelta de estas presidenciales, que en tal caso de llegarse a la segunda vuelta sería el 11 de abril y desde luego Globovisión hará seguimiento correspondiente a esta cita en urnas, puesto que hasta ahora en esta primera vuelta los resultados no son definitivos y la tendencia podría cambiar con el escrutinio oficial que aún se mantiene en 97.56 por ciento y hay menos de uno por ciento de diferencia entre el segundo y el tercer candidato. Estamos hablando de Jaco Pérez y de Guillermo Lazo, toda vez que Andrés Araúz, que integra la coalición UNES-Ecuador, está liderando con 30 por ciento, con más de 30 por ciento de este conteo de votos, conteo oficial que hace el propio Consejo Nacional Electoral, 32.20 por ciento según la información detallada. La última actualización del conteo se daba así para la madrugada de ya este lunes. Mientras tanto, el panorama fue el reseñado en pantalla, unas elecciones en completa normalidad, digamos de asistencia, pero son las primeras elecciones que se celebran en 2021 en nuestra región, las primeras que celebran Ecuador en medio de la pandemia. Aglomeraciones se registraban con el paso de las horas ya para bien entrada la tarde en la República de Ecuador, se registraban largas filas, personas haciendo cola para intentar emitir entonces el sufragio electoral, para intentar emitir la votación, bien sea para presidente, vicepresidente, asambleístas o diputados al Parlamento Andino. Los datos fueron procesados a través del modelo matemático para concluir la estabilización de una muestra amparada en tres criterios, una votación o un conteo que se hace de forma electrónica para así reflejar cuál era la tendencia de los binomios o los principales binomios que esperan llegar a la silla del Palacio de Carondelet. Esta imagen le dio la vuelta al mundo porque es uno de los 16 candidatos que sencillamente no pudo votar, pero no pudo votar porque está empadronado en la República de México y es el candidato izquierdista, se trata de Arauz, el candidato que es apadrinado por Rafael Correa, no pudo ejercer su derecho al voto en el Ecuador, sin embargo él acompañó a su abuela de la tercera edad, 106 años a ejercer su derecho al voto y esta gráfica le estaba dando la vuelta al mundo porque en una condición atípica que un aspirante a la presidencia no vaya a votar. ¿Cómo está reflejando la prensa ecuatoriana esta cita en urnas y ya desde luego los resultados? Revisamos uno de los principales medios ecuatorianos, Ecuavisa, vamos a traerlo a pantalla, ¿cómo está titulando a esta obra? La redacción de Arauz, Lazo y Pérez frente a los resultados preliminares, según el recuento rápido existe empate técnico entre Jaco Pérez y Guillermo Lazo, ya lo decíamos, segundo y tercer candidato que mantienen entonces los principales números, todo eso por debajo de Arauz, que mantiene ya entonces 30.20%, 32.20% de los resultados. Andrés Arauz está liderando así este recuento, le sigue Jaco Pérez de las comunidades indígenas y le sigue Guillermo Lazo y allí ven en pantalla la completa actualización, esto está ocurriendo en vivo la completa actualización, se siguen sumando más datos, más declaraciones, más pronunciamientos, más publicaciones sobre todo en redes sociales y plataformas digitales que no dejaron de ser tendencia, porque una vez emitieron los principales candidatos el derecho al voto, ya comenzaban a asegurar que iban a llegar a segunda vuelta, hizo lo propio por ejemplo Jaco Pérez, el integrante de la Conalle, comunidades indígenas además, y también hizo lo propio Guillermo Lazo aseguraba, nos vamos a ver las caras en segunda vuelta y hasta el momento van a segunda vuelta, pero no estos dos candidatos, sino uno de ellos, porque según el 97.56% de los votos, Andrés Arauz está encabezando esos resultados y ya prácticamente pasan a segunda vuelta. Información en desarrollo, usted la vio a través de la pantalla de Globovisión, ya venimos. Regresamos a primera página con más información en este punto de encuentro informativo, vamos a conversar acerca de las vacunas contra el COVID-19 que han sido sin duda pues parte de las principales preocupaciones de la población mundial, el tema de la vacunación ha sido en estos días pues duramente también cuestionado por algunos líderes de la Organización Mundial de la Salud, incluso en Venezuela, dado que el acceso a la población de estas vacunas pues debe ser de una forma equitativa y actualmente pues algunas potencias están acumulando la mayoría de estas vacunas. Justamente también hay otra preocupación respecto a este tema y son las variantes de las cepas de COVID-19, por ejemplo la variante sudafricana, lo que ha llevado a que algunos laboratorios hagan importantes modificaciones en cuanto a las vacunas que están ofreciendo, tal es el caso de AstraZeneca, vamos a conocer detalles en la siguiente nota. Por Sara Gilbert, la principal investigadora del equipo de Oxford, la empresa farmacéutica se encuentra trabajando en una versión con la secuencia de espinas sudafricana. Funcionarios de salud en Gran Bretaña intentan contener la propagación de la variante que primero se identificó en Sudáfrica ante preocupaciones sobre su nivel de contagio o la resistencia a las vacunas existentes. Estas declaraciones surgieron luego que la Universidad de Oxford informara sobre primeros datos de un pequeño estudio que indicó que la vacuna de AstraZeneca sólo ofrece protección mínima contra la enfermedad leve causada por la variante de Sudáfrica. Informaciones resaltantes, informaciones destacadas, se superaron los 100 millones o 100.6 millones de contagios en todo el planeta, contagios de COVID-19 desde hace ya año y dos meses que se registraba el primer caso de aquella neumonía extraña que comenzaba a reflejar la prensa. La neumonía típica en Wuhan. En Wuhan, en la República Popular China. Hay más informaciones. Es tendencia la República Islámica de Irán, Joe Biden también es tendencia, todo ello por el anuncio dado por el presidente de los Estados Unidos. Dijo la Casa Blanca, si Teherán suspende el enriquecimiento de uranio, va a comenzar a levantar Estados Unidos las sanciones de forma progresiva contra Irán. Irán ya respondió que él cree en hechos, más no en palabras, vamos a ver qué ocurre a lo largo de esta semana. En esta entrevista transmitida este pasado domingo, el presidente Biden respondió con una tajante negativa cuando se le preguntó acerca del levantamiento de las sanciones a Irán para que de esta forma la nación vuelva a la mesa de negociaciones, afirmando luego que deberían dejar el enriquecimiento de uranio para que esto se produzca. Recordemos que tanto los Estados Unidos como otras potencias habían acordado el levantamiento de sanciones dirigidas a la República Islámica a cambio de que ésta implementara límites a su programa nuclear, esto bajo el acuerdo logrado con Irán en el año 2015. Sin embargo, en la administración del expresidente Donald Trump, Estados Unidos se retiró de este acuerdo en el año 2018, reimponiendo estas penalizaciones. También es importante recordar que en este pasado enero Irán empezó su enriquecimiento de uranio a una pureza de un 20 por ciento, mientras que el previo acuerdo estipula un límite del 3,67 por ciento. Por su parte, en una reunión sostenida con comandantes y miembros de la Fuerza Aérea, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, aseguró que Teherán volverá a este acuerdo nuclear cuando los Estados Unidos levanten estas sanciones. Y otro tema que también está presente en Estados Unidos es el juicio político al expresidente Donald Trump. Los demócratas ya se preparan para iniciar este proceso en el Congreso, están diseñando la estrategia para llevar a cabo este juicio político. Vamos a conocer los detalles de esto en la siguiente nota. Senadores progresistas indicaron este pasado domingo sus intenciones de no enfocar sus esfuerzos en la comparecencia de testigos, a diferencia del primer proceso de juicio contra Trump. Asimismo, el legislador de la Cámara Alta, el demócrata Richard Blumenthal, agregó que este proceso legal se encuentra basado en un delito público por lo que se considera la presencia de testigos como innecesarias. En el proceso que se inicia este martes, el expresidente que ya ha dicho que no piensa testificar, está acusado de incitar a la insurrección por el asalto al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores el pasado 6 de enero. Sin embargo, aun cuando se aproxima el comienzo del segundo proceso contra el expresidente Trump, se conocen pocos detalles sobre cómo transcurrirá especialmente acerca de la inclusión de testigos. Mucha atención porque hay información en completo desarrollo. Rosa se cumple hoy una semana desde el golpe de Estado en Myanmar, detenida la jefa de Estado, expremio Nobel además, y están manifestando a lo largo de esta jornada de lunes, por diferencia horaria del día está a punto de terminar. Primera semana están exigiendo los manifestantes que se restituya el poder para que pueda el país superar la crisis política y están temiendo que llegue a caer una crisis económica. Esto es realmente injusto. A pesar de la aplastante victoria en las elecciones, los militares dieron un golpe unilateral con acusaciones. Según la ONG especializada NetBlocks, el domingo por la tarde se restableció de forma parcial el acceso a Internet, tras estar bloqueado varios días. Las protestas fueron retransmitidas en directo en Facebook y también hubo muestras de apoyo desde todo el planeta. Lo hemos decidido, lucharemos hasta el final con nuestras vidas por nuestra generación. Tenemos que trabajar para la próxima generación para conseguirles la democracia si queremos acabar con esta dictadura militar. Los militares decretaron el estado de emergencia por un año, alegando enormes fraudes en las legislativas de noviembre que ganó por aplastante mayoría la fuerza política de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991. La dirigente se encuentra bajo arresto domiciliario, acusada de haber infringido una ley comercial. Poco después del golpe de estado, surgieron en las redes sociales llamados de desobediencia civil, a los que se sumaron abogados, funcionarios y médicos. El Papa Francisco expresó el domingo su solidaridad con el pueblo birmano y exhortó al ejército a trabajar en favor de una coexistencia democrática. Vamos ahora con otra información, nos vamos a trasladar en América Latina hasta Haití, uno de los países más pobres de nuestro continente, donde también se han desarrollado en los últimos días distintos acontecimientos políticos. Pues el presidente de ese país, Jovenel Muez, anunció un intento de golpe de estado. Allí, fíjense, provocó el arresto de más de 20 personas tras una resolución en ese país emitida por el Consejo Superior del Poder Judicial en Haití, donde se asegura que su periodo presidencial finalizaba este 7 de febrero. Y le están exigiendo la renuncia, están exigiendo la renuncia y él dice que no va a renunciar y tampoco se sabe fecha de elecciones presidenciales. Siguen las protestas en las calles, vamos a conocer los detalles. El gobernante aseguró que las personas fueron arrestadas tras conspirar en su contra, incluido un juez de la Corte de Casación, la máxima instancia judicial del país. El mandatario calificó la decisión del tribunal como inconstitucional al asegurar que su periodo presidencial se mantiene vigente y culminará dentro de un año. Asimismo, Moïse indicó que la presunta conspiración inició el pasado 20 de noviembre sin ofrecer más detalles al respecto. Estas declaraciones emitidas por Moïse se suscitaron luego que las autoridades judiciales emitieran una resolución que declaraba que su periodo de gobierno culminaba este pasado domingo, por lo que se le exigía apartarse del Ejecutivo. Se espera que Haití celebre elecciones generales a finales de este año, las cuales ya se encuentran programas a pesar de la pandemia. Tenían ustedes allí la información respecto a los acontecimientos en Haití. Ahora vamos a hacer una mirada de algunos portales digitales internacionales a esta hora de la mañana. Vamos a iniciar con Actualidad RT en su portal digital www.actualidadrt.com. Sudáfrica suspende el uso de las vacunas de AstraZeneca tras nuevos datos sobre su efectividad contra la cepa local de coronavirus. Recuerden ustedes que como le mencionábamos, AstraZeneca pues también estaba haciendo modificaciones para poder dar respuesta a la nueva cepa encontrada en este país. La vacuna AstraZeneca pareció eficaz contra la cepa original, pero no contra la variante sudafricana, declaró el ministro de salud de ese país. No es la única información que detalla este medio de comunicación. También hace lo propio por las elecciones generales de hace solamente un día de Ecuador y por los diferentes binomios que están buscando establecerse en la silla del palacio de Carondelet. Titular destacado, Andrés Arauz gana la primera vuelta en las presidenciales de Ecuador, mientras Lazo y Pérez se disputan voto a voto. El paso a la segunda hace además una recopilación de todo lo que ocurrió hace solamente una jornada en estas elecciones presidenciales con elecciones generales, además con una cantidad bastante preponderante de candidatos a la presidencia y vicepresidencia. 16 binomios. También Juan Carlos tienen allí en Actualidad RT los perfiles de los candidatos presentes en esta contienda. Recuerden que aún está disputa el segundo puesto para la segunda vuelta. Desde un economista hasta un empresario tiktokero es el titular de Actualidad RT. Perfiles y propuestas de los principales candidatos a la presidencia de Ecuador. Juan Carlos, y es que en medio de las últimas campañas políticas lo hemos visto en Ecuador y también en el mundo, el uso de las redes sociales es cada vez más común. Incluso habían algunos candidatos quizá poco conocidos por la población, pero que a través del uso de las redes sociales como el Twitter, el Instagram y también el TikTok, pues han tenido una gran receptividad, especialmente en la población milenial. Uno de los candidatos es muy joven, el candidato correísta que va liderando las encuestas con tan solo 36 años. Sabe que hay un caso bastante puntual y es Guillermo Lazo, que esta es la tercera aspiración que él ha tenido a la presidencia del Ecuador, más de 20 años incluso en carrera política, carrera también bastante pública, bastante notoria. Ha sido empresario, banquero, pero sobre todo la inyección de dinero, la inyección de fondos a las campañas, no solamente en hechos tangibles, volantes que estaban repartiendo en la calle, la propaganda completa, también en plataformas digitales. Y aún así, después de 20 años de actividad pública, se sigue peleando incluso la candidatura al Palacio de Carondelet. Y esto lo traemos a contraste porque Andrés Araúz, un hombre prácticamente nuevo en la política, el más joven, bien lo decías, desconocido, comenzó a ser notorio, visible el 8 de noviembre cuando inscribió candidatura. Dos meses prácticamente de conocerlo y mire cómo va. Y datos, fíjense que están presentes por el segundo lugar, disputándose con Lazo, tenemos un líder de izquierda indígena, pues se habla de una izquierda abierta, dicen no ser socialistas, tienen otro sistema que están presentando, Yaku, se llama la izquierda flexible, pues así le dicen. Fíjense que también era muy poco conocido en comparación con Guillermo Lazo. Yaku Pérez está ahora disputando ese segundo lugar para la segunda vuelta. Así están las cosas. Información detallada que vamos a seguir conociendo de primera mano en próximos servicios informativos de Globovisión. Esto es Primera Página. Hacemos pausa y ya venimos.